Pencho cuando quieras Bueno pues, hola habitantes del multiverso y bienvenidos a una nueva noche aquí en el Gallinero Squad en el que vamos a hablar de la última película del gran Zack Snyder amado por unos, odiado por otros pero en este canal muy muy querido En este canal lo vamos Y también hablaremos de su última película, Army of the Dead que se estrenó en Netflix hará unas semanas pero también hablaremos un poquito del género zombie en particular Y nada, pues voy a ir presentando a mis colaboradores de esta noche En primer lugar desde la perfida Albion en London City Capital el gran Sumo Tai Sumo Tai, buenas noches Buenas noches, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra noche más a hablar de fricadas Muy bien, ¿habrás estudiado para el tema hoy? Hombre, sí A ver, a ver La película la he visto que ya es bastante Y no quiero hablar más Por ahora Bien, 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 bien Bueno, seguimos con otro invitado desde el norte, desde Cornell ya concretamente Carliños Brown nuevamente aquí con nosotros Carliños Por favor, saluda a la gente que te está viendo Buenas a todos Y vamos a ver Como hablamos hoy un poquito De la película Que hay cosas que hablar Hoy promete Bien, bien, bien Y como no, amigo Mi socio habitual Aquí El kriptoniano El kriptoniano de Sevilla El Conan de la Manchuela El gran Pedro Pedro, saluda a esta gente Hola, gracias por tu presentación Siempre bien agradecida Y hola a todos Gracias por estar aquí Y nada, vamos a hablar de la película Y de zombies en general Y sí, de la película hay que hablar Hay que hablar, por supuesto Es el gran Zack Snyder Pero tenemos algunos peros que decir Pencho, sigue tú mismo Y bueno, yo aquí Vuestro Shifu Pencho Boy El maestro del friquismo Aquí de internet Me ha tolgado el título yo solo ¿Vale? Te respaldo, te respaldo Te bancamos Y nada, pues Vamos a ir empezando Con la mandanga ¿Cómo se dice? Pues empiezo con El que pilla más largo de todos Que es Sumo Que le llegue bien la señal Bueno Sumo Pues quisiera que me dieras Una opinión general De lo que te ha parecido La película Bueno, pues a ver ¿Por dónde puedo empezar? Por el principio estaría bien A ver, la película en general Siendo sincero Al final me entretuvo En términos generales Obviamente Teniendo en cuenta Que es una película de zombies O sea, no Luego vamos a buscar Tres pies al gato Y vamos a estar ahí A sacar Mina Una mina de oro De ahí Pero Teniendo en cuenta Es una película de zombies Del género Y tal A mí me entretuvo Ahora bien Hay cosas Que Bajo mi opinión Falla Fallan Y bastante Si quieres te comento ya Pero por ejemplo La primera cosa Que desde mi punto de vista Falla Y mucho Los 20 primeros minutos De la película Para mí Vamos No me gustaron nada De hecho Te voy a decir una cosa Si no llega a ser Porque teníamos que hacer El debate Y hablar de esto Si me hubiese puesto A verla Hubiera parado de verla Por esos 20 minutos Luego Y sí que es verdad Que a partir de ese momento Pues ya Pues la Pues todo lo que lleva A la trama Los personajes y tal Pues al final Se hace entretenida Pero Pero sin más Ya no más de ahí Y bueno Algunas otras cosas Que desde mi punto de vista También fallan Algunas Algunas escenas Un poco Chorras Por así decirlo Diálogos Que no vienen a cuento Diálogos Que te quedas un poco Como Como se suele decir ahora El cringe ¿No? Se queda así como diciendo Uy ¿Qué han dicho? Y cosas así Pero bueno Y al final Pero al final Por lo general Al final de la película Pues Entretiene Nada más Bueno Carlos Primera pregunta Opinión general De la peli Mira yo De sobre 10 Le daría un 6 Primera Los personajes Son bastante clichés Y bastante planos Como dice El amigo Los 20 primeros minutos Es infumable Reclutar 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 Parece eso No sé Lo he visto un poquito Ya te digo Un 6 Mira que soy fan De los zombies Pero La primera De Zack Snyder La primera La primera que hizo A mí me gustó más Te gustó más ¿No? La primera El amanecer De los muertos Tengo un poco Entrecortado Carlos No sé si soy yo A lo mejor Pues A lo mejor Al moverte Con el micro No sé si los demás Te oyen bien Sí También se te oye Un poco Entrecortado A ver ahora Puede ser Que al moverte Con la cabeza Con el micro Creo que puede ser eso Ahora algo mejor Parece ¿Mejor ahora? Sí Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Sí Al moverme A lo mejor De acuerdo Pues eso Un 6 Pedro Misma pregunta A ver Yo de inicio Tengo que decir Que no soy muy fan De los zombies ¿Vale? Yo de hecho Soy de ese grupo Selecto de personas Que dejó a media Walking Dead Porque le aburría Dentro de lo que cabe A mí la película Me entretuvo También un poco De acuerdo Con lo que han dicho Ellos dos Los primeros 20 minutos Están O sea Le falta trasfondo Están de relleno Son totalmente planos Es como un reclutamiento Cutre Luego ya si se le sacan Más cositas Y los personajes Es cierto Que son un poco planos Pero para ser una peli De zombies A mí me entretuvo Y eso ya es mucho decir Si tuviera que poner Nota como ha dicho Carlos Pues yo creo que un 6 Si es buena nota Creo que estaría Sí Creo que es bastante acertado Vale Bueno pues Yo coincido con vosotros En que la primera parte Se hace un poco pesada Hasta que empieza un poco Ya la acción Creo que Se podía haber hecho La película Creo que dura Dos horas y media Por ahí Creo que podía haberle Quitado media hora Tranquilamente De película Perdona un momento Pencho Están diciendo por el chat Bueno bienvenido Gracias por venir a todos Pero dicen que no se oye bien Por favor confirmarnos En el chat Si se nos oye bien o no ¿Vale? Perdona Pencho Sigue Bien Ya me he perdido un poco La primera parte Se ve la que se hace Un poco pesada Luego Es cierto Que Hay algunas cosas Que me sobran De la película Algún personaje en concreto Eh Veo muchos boquetes De guion Algunas cosas Que ya hablaremos Más adelante Que digo No tiene sentido Y si lo tiene Creo que anula Completamente Lo que es la trama De la película ¿Vale? Pero bueno En general Es entretenida Creo que eso O sea En general Me ha gustado Está bien hecha Está muy bien hecha Está bien rodada O sea Hay un tío competente Detrás Pero si es verdad Que me falla un poco El guión Me gusta más La anterior película De zombies que hizo Como dice Carlos La manada de los muertos Bueno Y coincido sobre todo Con Pedro En que Walking Dead Es un rollaco de miedo Aunque no venga al caso Ahora mismo Había que atizar Había que atizar Y Pencho lo ha hecho Lo ha hecho Soy de los que dejó De ver Walking Dead Y yo soy de los que Se ve las series Hasta el final Por orgullo de decir Me la termino ¿Sabes? Y la tuve que dejar de ver Tú utilizas La última oportunidad siempre En fin No sé si a lo mejor Yo le daría Una nota un poquito Más alta de un 6 Yo siempre prefiero Hacerlo en estrellas Que me quede un poco más ahí De 5 estrellas Le daría 3 Es más cinematográfico Sí Y no sé En general En líneas generales Me gustó Pero es verdad Que bueno Ahora lo analizaremos un poco Hay cosas que me chirrían bastante También a lo mejor Yo esperaba algo más No lo sé Es cierto que hay algunas cosas Algunos agujeros Que como esto se va a expandir A modo de serie Y de precuela De momento A lo mejor Se rellenan Esos agujeros Aunque soy de la idea De que una propia película Debe Debe solventar eso No hace falta tener que ver Si otra película O leerse la novela O el cómic Estoy de acuerdo Una precuela o secuela Tiene que añadirlo Completar Estoy totalmente de acuerdo Con lo que has dicho Pero bueno Estoy a la expectativa Entonces bueno Para seguir avanzando Un poquito más Pedro Por ejemplo Ahora empezamos contigo ¿Qué destacaría? O sea ¿Qué es lo que más Te ha gustado de la película? ¿Y qué sería lo que menos? Pues ya puedes Hablarme de algunas Algunas escenas en concreto O alguna parte de la trama Personajes Lo que más me ha gustado Ya te digo Que me entretuvo Y eso para mí En una peli de zombies Es bastante Porque no soy muy fan Del género O del subgénero en sí Me entretuvo Y hubo cosas que me gustaron Es un poquito distinta Tiene un toque Lo que pasa es que Ahí tengo sentimientos Sentimientos contradictorios Porque como he dicho Sumo Hay frases Que intentan ser alivio cómico Y son muy grinch Y otras que si realmente Si le dan un poquito más De ritmo a la película Eso sí me gustó Y que es un poquito distinta También como tratan El tema de los infectados Zombies Habiendo dos subclases Digamos la jerarquía Que hay entre ellos Son cosas que aportan Un poquito No es que sea una locura De historia Pero son cosas que le aportan Un poquito A una película De zombies ya de por sí Y lo que menos Pues me parecen bastante Me parecen bastante planos Los personajes Los personajes me gustaría Ver un poquito más De desarrollo en todos Porque es que Son totalmente clichés Vale El traidor El egoísta El héroe cachas Interesado Que tiene a su hija Bueno no quiero tampoco Pero me parecen muy muy clichés Los personajes Y esto es lo que yo veía Peor de la película Hasta ahí puedo leer Carlos Misma pregunta Misma pregunta A ver Los Como lo ha dicho Los que salgan Diferentes Zombies Por ejemplo El tigre El caballo El alfa Está bien ¿Sabes? Es un cine De zombies Diferente A los A los que se suele ver Que son zombies Tontos ¿Sabes? Que muerden Y ya está ¿Sabes? Eso es la parte buena ¿Sabes? Y la parte mala Es un poquito El guión A mí me ha aflojado Un poquito el guión A que van a buscar el dinero No sé No me termina de De llenar La verdad Lo que yo diría Y no No está parecido El alfa Hablando del alfa En concreto Que hay mucho Automenaje ahí Con 300 De Zack Snyder También O sea Ese casco Esa capa Vamos Leónidas puro y duro A mí no me molesta Es una pequeña licencia El director A mí no me molesta No, no, no A mí me mola A mí me mola A mí esas cosas Me molan Me pregunto a vosotros En sus otras películas Pone detalles Claro Tiene que poner Bueno Hay más detalles De cosas de Snyder En la película Que ya Bueno Iré luego soltando Me he documentado Un poquito Soltando todo Todo este conocimiento Amplio y vasto Que he adquirido Sumo Me misma pregunta ¿Qué destacarías Para bien o para mal? Pues A ver Es que teniendo en cuenta Lo que decía Que es una película Que sin más Desde mi punto de vista Y sí Lo que habéis comentado También El tema de los Los personajes Son muy planos Son muy El cliché Básico De una película De zombies Y los personajes Pues son resultones Sin más O sea No Ni aportan algo Para destacar Ni tampoco Lo hacen mal Del todo O sea Que no lo hacen mal Mejor dicho En su función Pues lo hacen bien Cosas que destacaría Realmente que me gustasen Si es que realmente No hay ninguno Es más bien general Consiguen Consigue la película Entretener Eso yo creo que ya es bastante Luego Cosas así que Que destacaría Que por la parte mala O sea Que no me gustaban Como decía Los primeros 20 minutos O así Me parecen Como he dicho Si fuese En otra ocasión Hubiese dejado De ver la película Y luego Escenas tipo De por ejemplo Algo que yo Que recuerdo Y además Viniendo de donde vienen Y por todo el dinero Que tienen Todas las escenas De los helicópteros Que aparecen O sea Eso es de broma O sea Ni siquiera un coche Puede hacer Esos quiebros Que hacen En un helicóptero O sea Unas cosas que han hecho ahí Que al menos O documentate Me imagino O sea Esas escenas Me parecen Bastante mal Al menos Yo me doy cuenta De esas cosas De efectos especiales Y tal Y están Bastante mal hechas Entonces Destacaría Esa parte Luego otras cosas De efectos especiales Que tiene la película Sí que están bien El tema de los zombies Como están Generados Y el maquillaje Y tal Eso está bastante bien Bueno yo Voy a extenderme Un poquito más Así que si me tenéis Que cortar o añadirme algo Adelante No antes de que empiecen Nada Saludar a la poca gente Que ha venido del chat Se ve que están Viendo el partido de España Que por lo que Por lo que estoy Viendo por redes Es también un especial Sobre zombies Que van cero cero Y no está la cosa Muy allá Pues que se vengan Para acá A ver En el chat Que hable con los demás Que están viendo Y que venga Que empiecen a A meterse En la conversación Pues bueno Que me hablan Me hablan por Lourdes Por el chat No yo ¿Qué quieres que te diga? Eso es lo que dice Lourdes Que no hay que dejar Una peli a medias Ha habido muchas Muchas películas Que he dejado a medias Porque Yo es que si No quiero perder Tampoco mucho tiempo Tu tiempo es muy valioso Yo Ya tiene que ser Mala 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 La peli Para que La deje a medias Pero lo hiciste con Walking Dead Y ahí te doy la razón Si pero es que Walking Dead Llegó un momento Que dije Es que no puedo Más con mi vida Es que de cada temporada A lo mejor de 12 o 13 capítulos 10 eran de relleno Hermano Y eso es lo que no podía ser Llegaba un momento Que ya Era como que Metían mucho relleno Si si Tiene Todas las temporadas Había un capítulo 2 Buenísimo Estaba muy bueno El tema Y solían coincidir Con los cortes Con la mitad de la temporada Con principio y final Para dejarte con ganas de ganas Si al final Había mucho Yo no llegué a Negan Yo me quedé Cuando están en la prisión Los capítulos de Negan Son la leche Es de lo mejor de la serie Igual le doy una oportunidad Ya que no Mira La que empecé a ver Pasa que luego No la he seguido No sé por qué Y si me estaba gustando Era Nación Z Creo que se llamaba Esa yo Las dos primeras Temporadas Son muy buenas A mí Yo Me reí muchísimo En esa serie Pero ya la tercera Y la cuarta Yo me vi los primeros episodios Y me gustó bastante Además eran muy entretenidos Los episodios Sí Lo que pasa es que Ya no sé No recuerdo por qué Al final La echaron en Telecinco Creo Y lo que hacen siempre Ponían los primeros episodios Luego se ve que no La gente no la veía Dejaron de exponer Y ya no Tampoco me preocupé En buscarla luego Pero bueno No es una de las que esas Que digo Luego un día me pongo Y la veo Pero bueno Sigo a lo mismo Voy a destacar las cosas Que a mí me han gustado Bueno Todo el tema De los alfas Y todo eso Me ha gustado La nueva jerarquía De zombies Por hacer algo distinto ¿Vale? El tema de los personajes Sí es verdad Que son estereotipados Pero Tampoco No me ha disgustado Hombre Se ve Por ejemplo El traidor Se ve a la legua O sea Eso Hubiera estado bien Que hubiera un giro de guión Y hubiera sido otro Por ejemplo Si es que el traidor Parece a Afrodita En los caballos Atenea en los caballos En el zodiaco Perdón Los actores Los actores Creo que están bien En su papel Creo que Bautista El tío Cuando está bien dirigido Creo que no es mal actor Yo Lo poco que le he visto Le he visto muy mal O sea No sé si habéis visto La película de King Boxer La nueva versión que hicieron Es horrible Horrible Y él hace de villano Y está horrible también Pero luego lo he visto En Blade Runner Y me gustó mucho Como actuó Y en esta lo he visto Y también me ha gustado Sin ser tan poco Robert De Niro Obviamente Esa parte Por esa parte Eso me ha gustado En cuanto a los personajes Me sobra lo de la hija Totalmente O sea No sé que pinta la hija Eso a día de hoy En una peli de Hollywood Es necesario Yo Yo sé que Por lo que leí De Zack Snyder Esto El primer borrador Creo que lo escribió Después de terminar El amanecer de los muertos La idea la tenía ya Yo no sé si lo del personaje De la hija estaba ya O lo han introducido A raíz de lo que le pasó a él Por A modo de catarsis No lo sé Pero Pero es que es absurdo Todo lo que pasa con la hija De la manera que entra Luego el tema De los refugiados Tampoco le veo Ni pie ni cabeza O sea ¿Refugiados de qué? Si no están infectados Y luego Al lado del brote zombie Sí Eso ¿Pero qué gobierno Hace eso? Eso es una de las cosas Que no tiene ningún sentido Y el tema La pregunta retórica O sea Eso me parece Eso me pareció Absurdo Luego Entran con una facilidad ¿Sabes? ¿Quién controla eso? Justo A un día antes De tirar una bomba nuclear Claro Claro Luego dentro Dentro del plan Y aquí ya Voy a ir ya metiendo Agujeros de guión que veo Voy a ir primero Con la parte del helicóptero Se supone que tienen que salir Del helicóptero que dentro ¿Por qué no entran Con helicóptero también? Supuestamente Dice la película Que no se puede Nadie puede entrar Porque es una zona restringida Sí, sí Pero salir sí Pero salir sí Por eso Que no tiene sentido tampoco Porque salir también Deberías tenerlo controlado Si pasa una cosa así Si es una zona restringida Y más por un supuesto Brote o infección Lo peligroso es que alguien Salga en teoría Lo normal hubiese sido Que al salir un helicóptero De ahí Aparecen cuatro helicópteros Del ejército detrás O por lo menos Hacerle un PCR Yo qué sé A ver No tiene sentido eso Voy con el gran Para mí el gran agujero De la película Y es ¿Por qué entra? Se supone que entra Para rescatar el dinero ¿No? Para coger el dinero Sí Pero luego resulta Que no Que no Que entra Porque El otro tiene que conseguir Una cabeza de zombi O algo Para llevarse Lo has destripado Toda la película Pero bueno Esto es bueno Coño Lo siento Estamos hablando De lo que hace Tenías que haberlo dicho antes Spoilers Yo creo que sé Si se ha metido aquí Ya se sabe que Si va a haber spoilers Y si no Va al asunto Bien Si tu objetivo Es realmente Pillar un zombi Para lo llevar Total ¿A qué montas Tú el tinga De robar el dinero? Si luego Cogen la cabeza De la pava esa Con la facilidad De miedo Para eso Contratas Un equipo De mercenarios Para que te cojan Una cabeza De un puto zombi Y ya está Pero es que No es un zombi Cualquiera Es la alfa Sí, sí Pero vale Pedro Entonces ¿Para qué mierda Metes un equipo Para rescatar dinero? Pues ya Mete un equipo Para cogerte un zombi Si aparte De que la cabeza De la alfa Te saca 50 millones De dólares Yo creo que tampoco Un dulce no amarga a nadie Pero entonces Me imagino Que es la excusa Me imagino que es la excusa Porque si no Nadie se arriesgaría Es con lo que Esteban a Batista Y a todos los demás Que si te reparten El dinero como quieras Llévate tanto Que quieran hacerlo Infiltrado Para que no Armar mucho escándalo Pues que sean unos mercenarios Yo creo que Yo creo que Pretendía ser un Que entran a por el zombi Por un buen sueldo Estoy convencido No hacía falta Yo lo siento Pero es que se me cae Eso es lo que Lo que más se me cae De la película Yo que al final Dices Todo el tingla este Para nada Para nada Si es para conseguir la cabeza No te hacía falta Montar todo el rollo este Solo con el youtuber Ya valdría Seguramente con el youtuber Bueno Esa es otra Cuando organizan el equipo ¿Me metes a un puto youtuber? Eso es lo mejor La realidad Supera la afición Yo he visto un youtuber Pelear contra Mike Wither Claro Bueno Era un circo En una pelea de Boss 7 Sí Pero bueno Hombre Se supone que el pavo ese Pues sí Bueno Ya me introduzco un poco Hay un spin-off Que se llama Good Man of the Dead Que es de ese personaje Que está en Youtube O si lo queréis ver Durá cuatro minutos o cinco Y es el actor este Grabándose en plan youtuber Matando zombies Por Las Vegas ¿No? Antes de que empiece Lo que sea la trama de la película Antes de hacerse famoso Y todo eso Sí O sea Y es Hay una escena que sale En la película también Pero yo qué sé tío Yo entiendo que tienes que hacer Un equipo en poco tiempo Pero un youtuber Ya un youtuber Pero es para los tiempos Si tan rico es el Tanaka ese ¿El sitio no puede contactar Un grupo de mercenarios Directamente? No sé Yo sé Vamos a ver Yo sé que todas las películas Si las analizas al dedillo Le sacas fallos A todas De estas Pero Joder No sé Yo Esperaba un guión Un poquito más pulido En ese aspecto Me está sorprendiendo Pencho Yo creía que saques Never Era Tu Crash Y ahora mismo Estás como dándole calabaza No, no, no Si a mí Si yo Si está bien dirigida La peli Si la peli está bien dirigida Está bien hecha A principio de la noche A principio de la noche Le dabas tres estrellas ¿Verdad tú cómo te bajas a...? No, no, no A mí no la acabas con dos lunas A pesar A pesar de todo lo que estoy sacando A mí la película En general me ha gustado Porque tampoco Como decía David Tampoco le estoy pidiendo Una del otro mundo Es una peli de zombie Es que sabes lo que vas a ver Al fin y al cabo Y claro, claro Y tampoco creo que pretendiera La película trascender No sé Hay películas serias No, pero según dices Y veo que has hecho los deberes Van a hacer un universo alrededor Van a hacer precuela Van a hacer cómic Van a hacer... Sí, pero cuando me refiero a trascender No me refiero a... Me refiero un poco A hacer una película seria Quiero decir Seria Y yo creo que esto solo pretende ser entretenida ¿Vale? No sé, por ejemplo La... La noche de los muertos vivientes La de Romero La que marcó un poco Todo lo que es el cine zombie Esa película es seria ¿Vale? Es una película seria Esta peli No creo que pretenda ser seria No es la sensación que me ha dado Más bien pues para... Querrán sacar dinero de ello Y por eso quieren hacer... 28 días después La tendría como una película seria Bueno, de zombies Ahí podríamos entrar ya en el debate De si son zombies o no son zombies Es que son infectados Pero ya te digo Sí, sí Esa sí la veo Entonces Bueno, ese aspecto Pues me han entretenido Las escenas de acción están muy bien ¿Vale? Tienen algunos puntos muy chulos O sea Bien Pero ya te digo Es que argumentalmente Son estas cosas las que digo Joder Es que Porque esto no está mejor pulido Luego tienen algunas cosas Que están muy guapas Y ahora Os las comentaré Por ejemplo El tema del bucle temporal Que se menciona en la película Que ya hay gente teorizando Y todo eso O sea Tiene cosas chulas No, sí Al final la ves conectar Con Interestelar Ya verás La puerta La puerta de la cámara Con la cara Al final hay más de lo que pensamos Y la estamos criticando Pero claro Toda esa parte Que os estoy diciendo Me mata un poco Y ya te digo La hija Joder Es que la hija La sacaba de la película Es que es absurdo Los días a buscar Para que luego Para luego Para nada Luego para nada Porque al final A mí me parece absurdo Porque se supone Que van a buscar A una persona Que ha entrado ahí En una zona Que está en cuarentena Por un apocalipsis zombie Donde no ha entrado Ni ha salido nadie Donde no se atreven A entrar los militares Van supuestamente A por dinero Pero luego A buscar la cabeza De la alfa Y están buscando A una persona Que se ha perdido ahí Como No sé Se pensaban Que estaban pescando En un barril Se equivocaron ¿No? Un poco difícil Una cosa que me gustó mucho Que no la habéis comentado El inicio de la película Los títulos de crédito Eso es una mini película Dentro de la película Eso está muy bien Y eso Snyder lo hace mucho Lo hizo con Watchmen Por ejemplo Y se nota que el tío Empezó siendo director De videoclips ¿No? Y eso está muy bien De las primeras partes Eso yo no lo contaba O sea El tema de los títulos De los créditos No lo contabas Lo demás Lo que es la película En sí Lo que es la trama Principal de inicio Es un poquito Soporífera De todos modos Para ser una peli De Zack Snyder Tampoco está rodada Tanto tiempo En Slow Motion Sí Es verdad No hay tanto No hay tanto Bueno Carlos ¿Cuál dirías Que ha sido Concretamente Tu escena favorita? ¿Escena favorita? Sí ¿Alguna escena Que me ha molado mucho? ¿Me ha hecho gracia? O yo que sé La escena donde sale La primera vez La alfa La fotografía A mí me gustó mucho Esa Es la parte esa Cuando sale La reina zombie La reina Con el tigre Y todo ahí de fondo El tío También al tío Y le dice Nada Te lo llevas ¿Sabes? El tributo A mí me gustó Me gustó ¿Y cuál es la peor escena De la película? La que menos te ha gustado Que dices Esto Te ha pasado Absurda O chorra La escena Que está Pelando El negro Con el alfa Macho ¿Sabes? Ahí Cuando el otro Lo empuja Venga Te meto Aquí ¿Sabes? No sé Es que lo vi También un poco Forzado Sí Forzado Ya te digo Yo A mí Me esperaba más Me esperaba más Pedro ¿Cuál ha sido tu escena Favorita? Y bueno La que menos te ha gustado Pues a ver Yo Pues la escena La que ha dicho Carlos la primera Fue una de las tal Pero por no repetir Pues la aparición Bueno ya veis El tigre es mi animal Favorito de siempre Me gustan muchos animales Lo veis aquí atrás Y La aparición de un tigre Zombie Aunque yo lo había visto En el trailer La verdad es que es algo Que me llamaba la atención Me esperaba más Me esperaba que hiciera más Pero por ejemplo Sí Y la que menos Pues no sé decirte Quizá Cuando matan a la compañera Del youtuber Que me parece un poco Absurdo Un poco forzado También Pero ya digo O sea A mí se hace más que me gustó No sé Además ese personaje Me moló En concreto Es que la vi Demasiado predecible Sería porque era muy plano El personaje Y estaba esperando Que muriera Pero la vi Demasiado predecible No es que esté mal hecha Pero me parece predecible Lo veo como Como un homenaje A la Habéis visto Alien Se imagino La de James Cameron A la Vásquez Sí Imagina el pañuelo rojo Y todo Igual En plan tía Yo creo que esa tía Ese personaje Está hecho a posta En plan Homenaje Sí Pero debería haber Muerto más heroicamente O sea Era muy Ya bueno Es que realmente Morir heroicamente En esta peli O sea Hay una muerte Que me encantó Luego Cuando mis escenas Favoritas La comentaré Si no la he dicho Vosotros antes Pero quiero Hacer un parón Porque bueno Tenemos aquí a Mantegas Conectado Y dice que Está intentando explicarle A su madre Lo que es un friki ¿Su madre te conoce? Sí claro Pues ya está En fin David Me faltas tú Esta es la que más Te haya gustado Y la que menos Uf A ver Escena Escena que me haya gustado Es que es muy difícil Porque ya te digo Te estás dando brisa La única Mira Lo voy a decir Cuando El tigre mata Al Al Tío este Al Al traidor Al traidor este Esa escena Bueno Pues Está bien Desde el punto de vista De película zombie Está bien Porque se ve sangre Y se ve Lo que quieres ver En una película de zombies ¿No? La muerte es así No como No como en guerra mundial Z Hablando de un poco Creo que es la primera película De zombies del mundo Que no se ve ni una gota De sangre Pero saltan vayas Como campeones Eso sí Yo Mira Ahora que te decías El tigre zombie Me hubiese gustado Que hubiera salido Un poquito más El tigre zombie Sale poco Sí, sí, sí Yo lo echo de menos Y ya Yo soy un fan De los tigres Pero vamos Que lo echo De menos más A lo mejor A lo mejor Se gastaron Todo el TGI En las escenas De helicópteros ¿No? Sí, hostia O sea A mí las escenas De helicópteros No me disgustó Pero bueno Cada uno tiene su David Y bueno La que menos imagino Que es la del helicóptero Sí, vale El helicóptero Todas las que salen ahí Es que no tiene sentido Vamos Es que Lo que te decía Hace unos quiebros Que es como Ni un coche Hace esos quiebros Y eso Estamos hablando De helicóptero Esta fue hasta Poco es la primera película Que vemos Ya, ya Pero quiero decir Que con Hombre Se puede hacer Un poco de Puede indagar El director Y decir Oye Yo que en este tipo De películas Que sean Más o menos real Las leyes de la física En cuanto a la acción Me da un poquito igual Te digo la verdad No, si no No me meto en esas cosas Hola Mac Bienvenido Si nos ponemos Nos ponemos con ese tema Todo lo de la radiación De la bomba Bueno, sí Bueno No tiene mucho sentido Esa Esa Para terminar Para decirte La escena Sí Yo creo que La que más destacaría Todo lo que son Al principio Con los militares Cuando mueren los militares Y tal Eso es sin sentido Sobre todo cuando mueren Los dos últimos militares Esa escena Es más tonta Más chorra Mueren fatal Está mal grabada Yo creo Incluso se veía mal No sé No sé A mí me recordar A mí me recordó un poco A la de los velociraptores Con el ejército En la segunda Jurassic Park En el mundo perecido Sí, parecido Sí, sí Me parecía Un nivel de ridiculeza Igual, sí Es fatal Hay gente que se queja Un poco De la manera Que la ha grabado Ha usado un poco De la técnica Del desenfoque Del fondo No sé Ahí También se notaba mucho En esa escena Ah, bueno Yo pensaba Que era para darle Un poquito más De efecto Como se supone Que están en Las Vegas Se supone Que es para darle Más efecto desierto Más efecto gasis Al fondo Pensaba que estaba Hecho a posta Está hecho a posta De hecho Zack Snyder Es el director De fotografía también En la película Ha sido Yo me lo quiso Yo me lo como Prácticamente Yo este Escenas Pues yo que sé Mira Me gustó mucho Me reí Me reí Con la muerte De La chica esta Que es como El interés romántico De Bautista ¿Vale? Cuando está hablando Te voy a ayudar A buscar Y salen los zombies Y sale a tirar Así con la cabeza Clac Digo Buah Empecé a acojonarme De la risa Esa muerte es típica De películas de zombies Claro, claro Eso al final Lo que estás buscando Un poco, ¿no? Luego Pues escenas Bueno, le hablo un poco De lo que no me gustaba Así escena en concreto Que no me haya gustado Yo que sé Esto es lo que sale La hija, tío Es que toda la parte De la hija Que me sobra Luego Se está atravesado eso Ya que has mencionado Lo de la radiación Hay otra cosa Que me cuelga Del argumento Y es que Bautista cuando lo muerde O el resto Se transforma luego Relativamente rápido, ¿no? Pero el negro Que se queda atrapado En la cámara corazada Que pasa ahí Que pasa ahí Llega hasta el avión Es que no le he mordido del todo ¿Sabes? Solo le he mordido un poco Y otra cosa igual Ha habido Has explotado una puta bomba nuclear Puedo comprarte Lo de la cámara corazada Que aguante Eso te lo puedo comprar Pero la puta radiación Es que es eso Pero bueno No sé Es lo que decías Tampoco le vas a buscar eso Pero es lo peor Que lo del helicóptero No sé Argumentalmente sí Pero las escenas del helicóptero Es que parece que Las se han robado torretos Cuando se van de la ciudad Los quiebros que hacen No Cayendo en picado El edificio Yo en el F0 soy más torpe Luego Yo que sé Mira Hay cosas Que están muy bien hechas Por ejemplo No sé si sabéis Que el personaje de la piloto No es la actriz Bueno No es la actriz original Que estaba en ese personaje Era un actor antes Lo que pasa Que ese actor Que interpretaba ese personaje Lo acusaron de De abuso sexual O algo de eso No sé en qué ha quedado Luego a lo mejor no queda en nada Pero como el tema está Como está así de sensible Pues decidieron Eliminarlo de la película Los estudios se curan en salud Así funciona Y entonces Esta actriz Que se llama Tiki Notaro Rodó todas sus escenas Completamente sola En pantalla verde Y luego se superpuso En las escenas Y no queda O sea No se nota No lo sabía Está muy bien hecho De hecho Bueno Hay una escena Que se nota un pelín Pero es una Es que claro Hay una suya Cosas de estas De gente Que se analiza Frame por frame Y es que hay unas partes En la de la película En la que habla Con el personaje El rubio Este Que abre la caja Y le dice Levanta tu arma Y el hombre El chico al girarse No la mira Ella está mirando Por encima de ella Porque el actor Creo que decía Era bastante alto Y esta chica más baja Y es la única cosa así Que se ha sacado De que aquí se nota Un poquito Que tal Porque fijaros Si se lo encurra bien Que en las escenas Cuando sale Batista Hablando con ella Cuando la contrata ¿Vale? Cuando se ve las gafas De la piloto Si se acerca a la cámara Se ve reflejado A Batista Y a la otra chica En las gafas Y ella no rodó En ningún momento Con ninguno de los actores O sea Los detalles Están bien cuidados Todas esas cosas molan Por eso Por eso me da rabia Que haya Esos agujeros de guión Ahí metido Pero si es que Es lo que estamos hablando Genéricamente Es una peli de zombies Tampoco le puedes Buscar perfección ¿Y algún personaje Que os haya gustado? Ya sé que habéis dicho Que están un poco estereotipados Pero no hay alguno así Que os destacaríais un poco Pedro Personaje que me haya gustado El youtuber No, es broma A ver Me gusta Batista Aunque es cliché Es el típico héroe De los años 90 Que veía amor de pequeñajos Con una motivación Con el intento De recuperar el amor De su hija Con un supuesto Interés romántico En otra persona Y que intenta salir vivo Y que al final Digamos que pseudo Se sacrifica Para la causa Entonces es un cliché Pero es un cliché Bien hecho Es un cliché noventero De los que nos gustaban Las películas Cuando éramos niños Carlos A mí la hija A mí la hija Ya se sabe que Me la ha quitado Me la ha quitado Quién es la que sobrevive ¿Sabes? Todos sabíamos Que iba a sobrevivir Esa persona ¿Sabes? Sí, bueno Desde el primer momento O el prota ¿Sabes? No sé Yo pensaba Que el rubio Iba a salvarse también Te digo la verdad El rubio Ese personaje Es el típico Pero Ese es el típico Que tiene que morir En una peli De hace 5 años Sería el negro Perdón por el chiste Ese actor Es el que está Rodando la precuela Y es el protagonista De la precuela Se llama Army of the Thieves Por eso es una precuela Y no una secuela La vi Mi inglés está bien Army of the Ladrones en inglés Thieves 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 Pues es el director Y el protagonista De la película Ah, sí Por eso yo pensaba Que a lo mejor Iba a tener algo de más Lo sé Yo sabía que era una precuela Pero lo sé Esperaba que David ¿Algún personaje Que te haya Es que tampoco El personaje De la chica rubia Esta que es Como la Bueno, no mercenaria Sino la que ayuda La borde A meter y tal La coyote Parece Tiene un poco Un poco de Me recuerda Personajes de Resident Evil Y tal Pero Tampoco O sea, al final Acabas de abrir un telón Al decir Resident Evil Acabas de abrir un telón Lo he hecho a propósito Lo he hecho a propósito Ese personaje No está mal Lo que pasa que al final La forma de que Como le detangan Al final Es como parece De parvudito Pero bueno Y personaje que Sí, bueno Es un personaje Más preguntado Es un personaje Más muy bien Venga, vamos a Vamos a hablar un poco De la teoría Del bucle La teoría del bucle Durante la película El personaje Negro Que no me acuerdo No me acuerdo el nombre Se echa un speech Ahí, ¿no? De la teoría De cuando vienen Los cadáveres De los otros mercenarios Y de ¿Y si somos nosotros En un bucle infinito? De De venimos aquí Y morimos Pues, pues Como hay gente Muy friki Con mucho tiempo libre Que analiza todo Al dedillo Vale Zack Snyder También le gustan Mucho estas cosas Ni lo confirma Ni lo desconfirma De acuerdo Pero Si te fijas Si te fijas En los cadáveres Van vestidos Iguales Que los protagonistas De la película Sí, eso me fijé Iguales Tal cual Que de hecho Yo cuando lo vi Dije Que leches Cuando lo estás diciendo Y vi que estaban vestidos Iguales Y digo No me jodas Que ahora van Se van a meter En este fregado Ahora Voy a tener que Trajarme otra vez Los primeros 20 minutos Luego no dice nada más Y es como que Entonces ¿Para qué dicen eso? No, no Pero es que hay más cosas Hay más cosas Se supone Que incluso se sabe Hasta qué número Del bucle es En el que sale la película Sería el cuarto Ah, sí Pues mira Eso no sabía nada Sí, porque Por ejemplo En el cadáver La chica que El interés amoroso De Batista Lleva una llave Colgada al cuello ¿Vale? Que tiene como cuatro aros Pero el cadáver Que se supone Que la representa Cuando se enfoca Lleva tres aros En la llave Ah, vale En vez de cuatro ¿Vale? Esa sería Una señal De que podía ser Había alguna Cada aros es un Claro Luego ¿Por qué está también Lo del buque? Cuando Tanaka cuenta El plan Que sale como Unas imágenes De los actores Disparándose con los zombies Cuando entran En la cámara corazada ¿No? Cuando entran En la cámara corazada De la historia Que cuenta Tanaka Añado Añado sale Por ejemplo Sale lo de las famosas Cintas del corte de Snyder Que salen al fondo No sé si os disteis cuenta Sí Cuando entran En la cámara corazada Snyder metió la coña Y se ven Las bobinas De las películas Del corte de Snyder Se ven al fondo No, no No me di cuenta Pero cuando entran Ellos en la cámara corazada La cámara corazada Es distinta No es la misma Como la describe Tanaka ¿Vale? Bueno hasta ahí Entonces podría ser Que cada bucle Va cambiando cosas De la realidad Por ejemplo Cuando Tanaka Cuenta la historia De que entran A robar Hay un actor Que es amigo Del youtuber Que se pira Y dice Yo no me meto aquí Que esto es morir Vais a morir todos Pero En la explicación De Tanaka El youtuber Ese tío Sí está Entonces se podría dar A entender Que en otra realidad Ese personaje Sí que ha participado En el intento De recuperar Pero estoy diciendo Que al final Enlaza con Interestelar O por lo menos Con Endgame Y digo yo Si se pone Se puso a idear Todo esto ¿Por qué no gasto Ese tiempo En cerrar Los agujeros De guion? Estoy Bien Bien Esto En hacerlo bien En hacerlo bien En vez de crear Tanto hilo Suelto Todo esto Que estoy comentando Lo mismo Luego Nada Que son teorías Son teorías Lo que pasa Que algunas Dices Hostia Pues no está Mal hilado Alguna cosa Alguna cosa Está más cogida Con pinzas ¿No? Luego Luego hay cosas Yo que sé Ya como Como detalles De la película Que se pasan Desapercibidos Por ejemplo Al principio De la película Sabéis que Los militares Antes de estrellarse Están teorizando Con el origen Del zombie ¿No? Bueno del zombie No perdón De lo que llevan En el furgón ¿Vale? Y hablan Que vienen Del área 51 Tal y cual En el cielo Se ven dos ovnis En el cielo Se ven dos putos ovnis Que luego Tenía que ver Se ven dos ovnis Que se van del cielo ¿Lo han leído En algún hilo De algún sitio? No, no, no Luego lo miráis Luego miráis En las escenas De los militares Al principio Y se ven dos putos ovnis Claro Yo lo he visto Porque lo he visto En vídeos en Youtube Cuando hablaban de esto ¿Vale? Por ejemplo En la cámara corazada También Para que veáis el detalle Hay unas No se ve Hay unas AK-47 doradas ¿Vale? En el abajo Y eso es una Es una coña Porque las AK-47 doradas Se recuperaron De cuando los Estados Unidos Entraron en Bagdad De la mansión De Saddam Hussein Sí De verdad ¿Vale? Y las ha querido añadir En plan de coña ¿No? Esto es un dato Así por meter Añadir Pero luego Más cosas que se quedan Un poco en el aire Que espero que expliquen Los zombies robots ¿No se han dado cuenta Que hay zombies Que cuando mueren Se ven como azules? Sí, es verdad Eso tampoco Es una de las cosas Que no dije Para esto Es otra cosa Yo la verdad Ahí no me fijé No sé por lo que Esa teoría Pues macho Yo sí me llamo la atención Y uno juro Pues ya están las teorías O que Puede ser parte No es porque El bebé Zombie También salía Salen destellos azules Antes de Bueno, sí Eso sí Es cierto Pues eso Por eso yo digo No explican nada Pero digo Imagino que debe de ser Algo por zombie Pero ya Es una parte De la evolución De los zombies ¿No? A lo mejor Es un poco Ya demasiado fantástico Yo no sé Yo he estado escondidos Y son azules Al final son crís Es que claro Es que se está hablando De que puede ser parte Del origen extraterrestre Del virus ¿Vale? Puede ser Hay otra teoría De que son Zombies Que son robots zombies Del gobierno Para monitorizar Al resto Sí, bueno Ya se va un poco En las manos Demasiado Me creo mal De los starters Pero luego Mira, por ejemplo Hay una referencia Muy buena Que yo no me había Dado cuenta Pero El zombie Original El alfa Se llama Zeus ¿Vale? Se llaman Zeus Y El actor El personaje Que sobrevive Del negro ¿Vale? Lleva tatuada Una omega Aquí en el pecho Y entonces Hablaban del alfa Y el omega ¿No? Del primero ¿Sabes? El principio Y el final No sé si está hecho A propósito esto ¿No? Pero Tiene ahí su Seguramente sí Si no que pinta El tatuaje Del omega Que te lo muestre Pero vamos O va por otro lado También dicen Que puede ser Una referencia A Darkseid ¿No? Por aquello De que Zack Snyder Y el Snyder K Y todo eso Eso ya sí sé Mucho de madre Yo creo Yo qué sé Yo Ya te digo O sea Lo que más Me ha dolido De la película Es eso Que habiendo Estos detalles Que molan Tanto al final Aunque no te des cuenta Luego si estás Interesado Y los ves En algún vídeo Los lees Molan Luego es verdad Lo que hemos dicho antes Esos agujeros O para mí agujeros A lo mejor Luego llegas de que Nethery Me daba una chapa Explicándomelo todo Y digo Bueno mira A ti seguro Que te convence Seguro Seguro Y no sé Es un poco Lo que Me ha quedado Un poco Un poco suelto Porque todo lo demás Me ha gustado En general Me ha gustado Y bueno Y bueno Vosotros por lo que me habéis dicho Por lo menos Os ha parecido entretenida Sí Entretenida Sí Es que también Ibas con las expectativas De eso Y yo ya te digo Que no soy especialmente Fan de las pelis de zombies Hay pocas que me hayan gustado Y han sido más en sí De infectados Y con una explicación Voy a decir Pseudocientífica De la tragedia No el zombie por zombie Entonces pues Sí Me ha entretenido La verdad es que sí Es más de lo que me esperaba La verdad Y Dentro del O sea ¿Os ha gustado más O os ha gustado menos O sea ¿Os ha gustado lo suficiente Como para ahora Cuando salga la serie de animación Y la película de la precuela Por lo menos Para darle una oportunidad Carlos? Puede ser Puede ser Ya te digo Yo soy muy fan del mundo Del universo Zombie ¿Sabes? Podría ser que sí ¿Y qué te llama más? Bueno Explico un poco La película La precuela Se supone que va a ser Un atraco en Las Vegas ¿No? Con el personaje Este del rubio Del alemán Poco antes de que empiece El apocalipsis Zombie en Las Vegas Y la serie Creo que iba a indagar En el origen Del propio Zeus Me parece Se supone que es un militar ¿No? Que algo le ha pasado Tampoco dan más detalles Y es como Cómo se infecta ¿Cuál de esas dos Te llama más? Así a priori Sobre el papel Te interesaría más ver La Alfa La serie de animación Entonces ¿No? Sí Podría ser Esperemos a ver qué tal ¿Sabéis cuándo sale? Pues no sé La película Imagino que para el año que viene La serie No sé si la hacen La más avanzada Yo creo que no deberían dejar Mucho tiempo Creo que no deberían dejar Mucho tiempo Pero que no se vaya el hype Porque si no es una peli Sin ánimo de criticar Más de lo que lo hemos hecho Fácilmente olvidable Sí Hombre yo imagino Que la película Será más barata que esta No va a haber tanto zombie Así va a empezar No si digo Para que tenga un éxito Y ahí sigue el hype Un poquito Claro Entonces Pedro A mí me pregunta ¿A ti apetecería ver Las dos propuestas? Yo creo que sí Que las voy a ver Yo creo que sí Sí, porque todo lo que sea Añadir información extra Y como tú dices Quizá tapen agujeros Que ahora mismo criticamos Y haya una explicación para ello Y a mí siempre me han gustado Las precuelas Cosas que añaden información Sobre un personaje O una historia que me gusta Siempre me han llamado la atención Entonces yo pienso que sí ¿Y tu rumbo? Yo al principio lo dudo ¿Qué tanto valoras tu tiempo? Lo dudo A no ser que Yo creo que me esperaría A vosotros Para que la veáis Claro Te voy a explicar Lo que va a pasar Las vas a ver Pero porque vas a tener Que debatir sobre ellas Si me decís Que merece la pena Igual la veo Pero si no Así de primera Por creador de contenido Profesional Tienes que Bueno pues vamos a dejar Por ejemplo con Zombie ¿Qué entenderíamos por zombie? ¿Y qué tipo de zombie os gusta más? Y pongo en cuestión 28 días después ¿Se podría considerar Una película de zombies 28 días después O 28 Su secuela 28 semanas Sumo por ejemplo Tú mismo Sí Sí Se puede considerar Perfectamente Lo que pasa es que Claro Aquí habrá No son zombies Realmente No son zombies No son zombies Pero Entiendo que a lo mejor Los fans Que les gusta mucho El tema zombie Piensen que no Que sea otra cosa Sobre todo De las clásicas Y tal Las películas clásicas Pero yo Yo sí que lo Incluyo Para mí sí que Lo incluía en el mismo En el mismo tipo De película Aunque guste más Una que otra Pero yo sí que lo incluiría Sí Carlos ¿Tú Incluirías en el género zombie Por ejemplo La saga de 28 días después? Es una evolución ¿Sabes? El zombie Zombie original Salió de Las películas De los 40 Por ahí Es que Bueno Antes de la peli De Romero De la noche De los muertos vivientes Creo que el zombie Es del vudú Es más de la mitología Del vudú ¿No? Ese ser sin alma Sin conciencia ¿No? Un poco Ese sería el primero ¿Sabes? Luego el segundo Por decirlo La segunda evolución Es del Romero ¿Sabes? Hombre Yo lo que es el género De cine de zombies Yo creo que Es Romero quien lo inicia Para mí Yo consideraría Lo que entendemos Cine de zombies Como tal ¿No? Que sería Salma de Da las bases Da las bases Da las normas Como se infectan Como ¿Sabes? Va por ahí Pero sí Yo lo considero Como una evolución No como tal ¿Sabes? Pero sí Un poco de evolución Y amplio la pregunta De la saga Rec De la española Rec ¿Eso serían zombies también? ¿Entraría dentro Del género de zombies? Porque esto ya serían Poseídos ¿No? Ahí ya no lo metería tanto Aunque sí que hay Cosas que tú ves Los comportamientos Y se puede ser igual Pero yo ahí ya no Ya entra en un terreno Un poco que está Más a caballo Sí Entre zombies Poseídos Algo más sobrenatural Ya Ahí ya No le he creído tanto ¿Los llaman zombies? Es que tampoco Le llaman zombies ¿No? ¿En Rex ¿Los llaman zombies? ¿Dices? Creo que no No, no, no Y en muchas películas No los llaman zombies Pero Yo pregunto Que si tú los considerarías Por ejemplo Dentro del género zombie Esa saga de pelis Yo no Yo Yo no lo llegaría Lo que digo Está muy a caballo ahí Está en el límite Pero Costaría Tampoco En el ejercito En el ejercito De esto De los muertos Dicen alguna vez Que son zombies Sí, sí Lo dicen Lebrantados No, lo dicen de varias maneras Zombies, muertos, vivientes Cuando están en la reunión Con Tanaka No saben ni lo que son Realmente Sí Pedro Voy a ampliar la pregunta Tenemos Los de 28 días después Tenemos los de Rex Soy leyenda ¿Esos serían zombies también? ¿O no? Vamos a ver 28 días después Para mí sí Rec No Soy leyenda En teoría de la novela Son vampiros Aquí tampoco te dejan Buscar Tal vez Para mí es que La definición de zombie Es cualquier ser Que sea peligroso Para el ser humano Que tiene un estado De conciencia alterado Mediante una infección Entonces al ser poseído Para mí no es un zombie Vale Pero si es por una infección Biológica O química O por un experimento Tal Y tiene un estado De conciencia alterado Del que no es totalmente Consciente Y es peligroso Para el ser humano Y ya me estoy poniendo Un poco pedante Para mí Yo si le consideraría Zombie o infectado En sí De hecho le iba a decir Si vamos a hacer ranking Después Para mí La saga de 28 Son de mis favoritas De este género Si es que Se pueden incluir Dentro Para mí Sí Bueno Luego hablaremos De nuestras películas Favoritas O sagas En general Y otro ejemplo Fernando Si te acuerdas De la serie Bueno Los libros De Guillermo del Toro Que escribió Sobre Que eran zombies Pero eran como vampiros Me vais a matar Porque tengo La trilogía De los libros Y no me lo he leído Todavía ¿Cómo se llamaba? Perdona Pregúntale en el chat Que si Frankenstein Sería zombie Para mí no Para mí no No Es nocturna No me he visto La serie No me he visto La serie Porque me quiero Ver los libros Leer los libros Por ejemplo Ahí Si tú lees los libros O la serie Pues el comportamiento Son como si fueran zombies Pero realmente Son vampiros Entonces Ahí tampoco Lo meterías Dentro de lo que es El mundo zombie Porque tampoco son O sea Si son infectados Porque son Vampiros Que se infectan Sería Sería un poco como Los vampiros De Blade 2 Que saca del toro Los Los Segadores Los llamaba Pues eh Parecido De ese rollo Vale Yo es que Yo para mí Consideraría Peri de zombies Aunque la palabra No fuera la correcta Toda aquella película En la que hay una masa Ingenente de Personas Que ya puedan ser Infectadas O no muertas O incluso poseídas Que van Van persiguiendo Al típico grupo De Pues eso De vivos Con idea de Pues prácticamente De comérselos Prácticamente Entonces yo para mí Rec Sería peri de zombies Yo si la pondría Como peri de zombies Aunque no sean zombies 28 días después Igual Para mí Tienen que venir De una inspección O de un experimento O algo así Para considerar Los zombies Ya Claro Si esto es debatible Yo A mí Pues digo Voy a ver una de zombies Pues yo Las consideraría También de zombies Aunque no sea Exactamente Un zombie Vamos Un muerto viviente Si es algo poseído Es que es muy fina La línea No sé decirte tampoco Bueno vamos a hablar Un poco De Nuestra Aquí nos lo preguntaba Lourdes De nuestras Nuestras películas O saga De zombies Favoritas Pues no sé Así por lo Así puede ser una pregunta General Y luego ya me mencionáis Dentro del género De zombie Preferís que sean Películas ligeras Ya puede ser Completamente de acción O incluso de humor Que las hay también de humor O gustan más Que sean así De estas Más serias Que incluso te inciten Un poquito A pensar Yo que sé Puedo poner El ejemplo 28 días después Que puedes ver Incluso que al final Los seres humanos Son incluso peores Que los propios infectados No sé ¿Qué rollo Os mola más? Carlos Por ejemplo El amanecedero muerto La primera Es también un poco Una crítica A la sociedad ¿Sabes? Muy sátira Muy Hablan mucho De que realmente Somos como Zombies ¿Sabes? Ya la humanidad Es por sí No hace falta Que sea un virus Vamos todos A lo que vamos ¿Sabes? Y luego Otra película Así de Más de humor Party Party zombie A mí me gustó mucho Zombies party Pero es que Esa traducción Que le pusieron Aquí en España Me saca La oreja Son of the dead Sí, sí Sé cuál dices Pero es una risa Esa película Entonces Pero ¿Qué preferirías Si generas Venga ¿Qué tipo de Peris de zombies Te gusta más? Dentro del género zombie ¿Qué subgénero Te gusta más? Que sea más de comedia Que sea seria Sea más de acción Pues depende del momento Depende del momento Para el cine A lo mejor Prefiero más de Pensar ¿Sabes? Más de De ver La La caracterización Ver Efectos Ver ¿Sabes? Pero el Para verla en el Casa Con unas palomitas O en casa De risa En casa Pero Vamos a ver Una peli De zombies Con sátira Y con humor Para verla con amigos Me parece maravilloso Pero Yo para mí Me gustan más trágicas Más trágicas Con una explicación Ya digo Antes pseudocientífica E incluso Con un mensaje Fícil ecologista O sea Que te den Que te den Darle un par de vueltas A la cabeza Que te den Una explicación De donde salen De por qué Es que hay comportamientos De naturaleza Que son como zombies Voy a poner como ejemplo No sé Los hongos De la familia Cordyce O la avispa Esmeralda Que pica cucarachas Y hace que se comporten Como tal Para criar a sus Entonces me gusta Que tenga una explicación Más pseudocientífica El reggaetor También En todos los directos Tenemos que buscar Los enemigos En uno u otro No creo que No creo que No veo mucha gente Que sea fan del reggaetor No veo Llámame loco A lo mejor Abre alguno No es compatible En nuestras aficiones Con Entonces me gusta eso Me gusta que sean Más trágicas Más Y que te hagan replantearte Las cosas Me gustan más Esas Que luego También puedo disfrutar Contigo he visto Esta de ¿Cómo se llama? La de Woody Harrelson Zombieland Zombieland Contigo vi Zombieland Y la verdad es que Me gustó bastante Pero ya te digo Me gusta que sean Más series Más trágicas Con más mensajes Sumo Sí Yo también coincido Con Pedro También Yo Para mí Justamente La saga de 28 días después Bueno De 28 En general Son las que Dirán Mis favoritas Y sí que En este tema Si me das a elegir Yo me quedaría Con las películas Más serias Con un trasfondo Más Que intenten explicarlo Más Que sea tipo Infectados Todo eso A mí me Me atrae más Pero sí También Películas Que sea más De humor Pues son También Verlo con amigos En cine Eso también Está muy bien Yo he disfrutado mucho Como decíamos También Lo de la película La serie esta De De Esta de humor De Nation Zombie Nation No sé Pues esa Nación Zombie Yo me reí En España ¿Se tituló así? Sí Yo me reí Por ejemplo Yo esa Yo sí la disfruté Porque me reía mucho Entonces pues Bien Y ya el tema De acción Una película de acción Que sea más De matar Zombies Y tal Yo lo dejo Más al Perdona Que interrumpa Nos estamos dejando Lo de Santa Claritas Dyer Es que creo Que eso Es una aberración Pero yo me reí Bastante con los Dos o tres Primeros capítulos Sí Es una de Netflix Que vimos En los primeros episodios Es Drew Barrymore ¿Verdad? Y sale también Sí, sí, sí Sale Timothée Y sale también La Isabel Creo Sí Era graciosa Lo que pasa Que como hace siempre Netflix Creo que después De la segunda temporada La canceló Dejándola totalmente abierta Eso daría Por otro debate Netflix y sus cancelaciones Los jurdeles Deja de ser rentable Pero tío Dame un capítulo Para cerrarla No me lo dejes así Que es que me lo han hecho Ya dos o tres veces A Netflix le da igual Eso Ya ves tú Ya, ya Entonces bueno Quedamos un poco Creo que estamos de acuerdo Que el tipo de Dentro de Zombies Dentro Si nos gusta más humor Acción y tal Dependería un poco También del momento Y con quien estés Sí, como todo Me imagino Y bueno Vamos a entrar ahí ¿Cuáles son vuestras películas O sagas favoritas? Por ejemplo Osumo Hemos primera contigo Venga Empezamos ahora también contigo ¿Cuál sería tú? Venga Vamos a Vamos a Vamos a intentar Afinar un poco Si te tuvieras que quedar Con una película Y luego ya Me haga una saga Me dirías Pues Me quedaría con 28 días Pues la primera La primera de 28 días Sí Y ya dejamos Ya vamos a Entendernos un poco En saga Y en una saga Así No tiene No tiene por qué Ser la 28 días Sí, o sea También está muy bien Lo que pasa A mí la segunda También que me gustó mucho Pero la segunda Ya como que Yo la vi un poco floja Hablado con la primera Pero yo diría Por ejemplo Pues Por Sobre todo Por el tema De que empezó Todo el mundo Pues la trilogía De George Romero No, no, no No es trilogía Bueno Bueno Sí Bueno Sí, bueno Las clásicas Las clásicas Me refiero Las clásicas Las tres primeras Que hizo Pues Y la cuarta De la tierra De los muertos vivientes ¿No te gustó? Es que Creo que esa No la he visto Yo creo que la vi contigo En el cine Es posible Si no me acuerdo Si no me acuerdo El actor del mentalista Era el protagonista De la peli No sé si te acuerdas Sí, sí Ahora ya Y eran los Salía un Un zombie Que era Big Daddy Que era así Un negro muy grande Que empezaba a tomar Conciencia ¿No? Sí ¿Te acuerdas ya? Sí, esa era un poco Ya No te O sea, no te La que no La que no he visto Fue la Luego la que hizo La siguiente La tengo La más la tengo Por ahí descargada Legalmente Bueno, la verdad Es que no es legalmente Las tres primeras Que hizo Yo Romero Las vi Hace tiempo Y sí que me gustaron Además También lo que decía Carlos Tiene también un trasfondo De crítica De cómo la gente Pues tal Tiene un poco En política también Al final Que es la parte seria Que hizo él Y eso estaba bien Para su época De la película Está Y de las De la trilogía principal ¿Cuál es la que más te gusta? Pues Hace tiempo que la vi Pero Quedaría con la Perdonad Lo nombran a quien Echad Lourdes Tu padre se ha comido A mi perro Dice que ni le hemos nombrado Y es una referencia Es buenísima Pero sí Es buena esa Gracias Lourdes A lo por el hijo Esa Lourdes Gracias Esa también De decir Que también está Bastante bien Tipo de Tipo zombie De humor Y tal Está muy bien Estuve sin comer La tía mucho tiempo Después de esa película Creo que aún tengo El grande El grande Peter Jackson Carlos Venga Si tuvieras que elegir Una película Yo Por nombrar otra Que no hemos nombrado Por ejemplo Hay una de cine asiático No sé si habéis visto La de Train Train to Busan Sí Esa a mí me gustó No la Esa me voy Me van a matar Porque es una de esas Que digo La tengo que ver La tengo que ver Pero la voy dejando La voy dejando Y ya salió hace poco La segunda parte ¿Ha salido ya? No la tenía La había anunciado Cuando fui a ver Mortal Kombat La había anunciado en el cine Y lo que no sé Si va a estrenarse en cine O va a ser directamente En plataforma Pero esa dicen Que es buenísima A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho De las últimas Que he visto Las últimas que he visto Sí Es un zombie así También muy rápido Como en Como Guerra Z ¿Sabes? Zombie velocista Muy así Muy Y están encerrados En el tren ¿No? Es en la Sí Bueno En un tren Más que en un tren En una estación ¿Sabes? Sí Me gustó mucho Esa me gustó mucho ¿Y si tuvieras que elegir una saga? ¿Y de saga? Mira te diría No sé si la habréis visto La de Death Set Death Set ¿La serie? La serie Ah Me gustó mucho Pero bueno Está bien Está bien Dísela Cuéntanos un poco De qué va Carlos Para que no la haya visto Pues están Es un grupo de Vamos a decir De 15 o 20 personas Que están metidas en una casa Tipo gran hermano ¿Sabes? Y fuera Hay una apocalipsis Que no saben Lo que está pasando fuera ¿Sabes? A la que se mete a un zombie Y ya se lía en la casa ¿Sabes? ¿Y qué diferencia hay Con el gran hermano original? Pues parecido Que los zombies son ellos Y son 6 capítulos Cortitas Es una miniserie Y me llamó la atención Por nombrar otra Por nombrar Sí, sí, sí Fíjate Y es que hace de años Años que me la regalaste Que me la grabaste En un CD Ya tiene años Es así Todavía no he sido capaz De verla Fíjate No me regales más cosas Ahora mismo No tendrás ni lector Para verlo No, no, no Eso que es Sí, sí No, no CD Era un DVD Era un DVD Dicho CD Yo es que Sabéis que eso Y tecnología Y yo no lo llevamos Reguleros Pedro Tu película favorita Yo odio repetirme Pero 28 28 días después Si podemos meter Soy leyenda Como peli de zombies Pues también la nombraría Yo la metería También la nombraría Porque me gustan mucho Las tramas Post apocalípticas En las que La soledad del personaje Va buscando una explicación Y va intentando Sobrevivir Esas me gustan Entonces Pero para mí 28 Sin duda ¿Y tu saga? Si tú la has creado En una saga Puede ser serie Mira Como películas de zombies Que me gusten A ver Coco La novia cadáver No, es broma No, no sé Como sagas que me gusten Pues las dos de 28 Son las sagas que más me gustan Rec también me gustó Pero no la consiguió La de la género de zombies Además la tercera Es una comedia Básicamente Que no tiene consonancia Con las otras dos Pero ya te digo Yo es que no soy muy No soy muy entendido En pelis de zombies Y luego lo que hizo Romero Me parece un referente Pero la tengo muy lejana Tengo que volver a verla Yo de Romero Fíjate que Creo que La que mejor ha envejecido Es la primera La de blanco y negro Sí, es muy bueno A ver Yo creo que Los efectos Se notan menos Porque es en blanco y negro Son más Hay menos casquería Pero Por ejemplo La segunda parte Que aquí se tituló zombie Que es Que la del El amanecer de los muertos Es un remake De esa película Yo creo que es mejor El remake De Zack Snyder Esa de Romero Y que para mucha gente Es la mejor película De zombies que se ha hecho A mí tampoco te creas Es mi favorita De hecho me gustó más La tercera parte Que era el día de los muertos Que ya salía el zombie inteligente Era la vez que salía El zombie inteligente Pero bueno Yo de esa saga Me quedaría con la primera Y que creo que es la que mejor ha envejecido Pero yo si me quedaría Pero yo si me quedaría con una película De zombies Mira que os he preguntado Y he dicho que a finéis Pero a mí me costaría elegir Y no sé A lo mejor Por el cariño que le tengo Y lo que me he reído con ella Pues diría Toma esa comida A mi perro La de prender ¿Sabes? Como la ha puesto Lourdes En el chat Pues diría esa Y de saga Bueno De saga Ya sabéis lo que voy a decir Esperate que te silencio Te silencio Te silencio Te silencio Muy fan Muy fan De la saga De Resident Evil Venga va Silenciado Cancelado Pencho Cancelado Y son una mierda de películas Y lo admitro Son malas a rabiar Pero me encantan Para mí Resident Evil No tiene contenido transmedia Solo existen los videojuegos Un insulto a la gente Que le gustan los videojuegos Totalmente de acuerdo A mí me gusta A los juegos de Resident Evil Soy muy fan de los juegos Y debe ser de De las sagas de videojuegos De mis favoritas O la favorita Podría ser tranquilamente Pero a mí las películas Tío Es que me molan Yo sé que son malas Yo sé que son malas Pero es que me molan Vamos a ver Yo solo he visto la 1 Me pareció un insulto Vi la 2 Y salía Nemesis ¿Vale? Es lo único positivo Que puedo decir Y ya con las demás No me he atrevido Y es que me parecen Un insulto A las historias de la saga Aunque la saga Viene también sus altibajos De videojuegos Pero Si se me han en la saga No tiene nada que ver Yo admito Que se me han en la saga Si yo la admito Pero que tío Tienen algo No sé A lo mejor es Mila Jopopich No lo sé Exacto Eso es Eso es Pues será Porque macho Es que no 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 Pero yo es que las veo Y tú fíjate Que cada película Tiene una cosa Que aparece y desaparece En personajes Y dices ¿Qué ha pasado con este? Y ahora ¿Por qué está aquí? Y dices Pero esto no había sido Y esto Al final también habrá Bucles temporales Y somos todos idiotas Y nos hemos pillado Recomiendo Recomiendo Hay un canal Que se llama Agujeros de guión Que tiene un especial De casi una hora y media O dos horas De la saga de Resident Evil Que es buenísimo Que sale todos los boquetes De guión Que tiene 80.000 Y es verdad Una hora y media De especial De boquetes de guión De la saga Resident Evil El chiste se cuenta solo Pero tío Yo qué sé Yo es que Además ya te digo Yo las veo Y es que se me desconecta El cerebro totalmente ¿Sabes? No te creo Me quedaría Me quedaría más Con la saga De películas de animación De Resident Evil También están Muy bien también Están muy bien también Muy bien Son más Son más No siguen más Un poco a los videojuegos No se van por las ramas ¿Sabes? Sí, sí, sí Yo lo admito Si de Resident Evil La saga Las dos primeras Son más o menos Fiel al juego ¿Vale? Más o menos El nombre de los personajes No, no Pero a partir de la tercera El muñeco plástico Se parece a Nemesis Bueno, pero es que Si no lo habéis visto En la última saga O sea, la última de la saga Que ya da una explicación general Y dices Virgen de la Macarena Esto no tiene ni piel Ni cabeza Pero da igual, tío Pero si eres tú Que lo está defendiendo Sí Lo demás Lo que estamos diciendo No, no, no Pero yo Puedo criticar una cosa Y aún así disfrutarla O sea, yo Yo no me voy a cerrar Yo no soy un cabezón De estos que Oh, me gusta esto Lo mejor del mundo No, no Yo sé que Resident Evil La saga Se esmean los videojuegos No tiene ni piel ni cabeza No puedo ni considerar Las buenas películas Pero, tío Yo me soy muy entretenida Yo me la ponen en la tele Y es que me las veo ¿Sabes? Pero que si están echando Resident Evil en la tele Me la zampan Cada cual tiene sus petiches Supongo Yo qué sé Es una cosa Y ahora, por ejemplo Que van a hacer la Vamos allá Que estamos un poco No sé si habéis visto Que, bueno Están haciendo Una película Bueno, una serie de animación Para Netflix Que ya salió Un primer vistazo Un pequeño tráiler Que tiene pinta De que, bueno El protagonista va a ser Leon Kennedy Y Claire Redfield, creo Con una animación Muy parecida A las de las películas De animación Valga la redundancia Que no tenía mala pinta Y va a hacer otra serie De animación De imagen real Que aquí ya Por lo que he leído Es que no me gusta nada Y mira que Yo sé que Resident Evil No es una maravilla La saga Pero es que Para empezar Ya estamos con una cosa Que aquí comentamos mucho Que algún día Nos van a llamar racistas O yo qué sé Pero Cojan el personaje De Albert Wesker Y han cambiado La raza Completamente Y luego Por lo que he leído La historia es Sobre las hijas De Wesker ¿Qué es eso? Ahí yo A lo mejor En los últimos videojuegos Me he quedado un poco atrasado ¿Hay hijas de Albert Wesker En los videojuegos? No, pero Van a tratar un poco El pasado y el futuro ¿Sabes? Van a ver Un poco así Un poco de flashback ¿Sabes? Lo mismo El futuro en el 2030 ¿Sabes? Cuando tienen las hijas Igual va por ahí la serie Yo qué sé Yo he visto El elenco principal Y sale Bueno sale Va a ser Albert Wesker No sé si habéis visto John Wick Alguna Alguna de la saga De John Wick Sí Albert Wesker va a ser El actor Que hace del portero Del continental El actor negro Que el tío Es buen actor Sí, sí Pero Albert Wesker Es un tío alto y rubio O sea Lo mismo le ponen careta Que ya hablaremos Del Leon Kennedy De Pakistán Que van a poner Hay veces que la cura Hace falta Pero no para los zombies Sino para los guionistas Pero luego Aparte Del elenco principal Es de ese hombre Y el resto son Son mujeres Que no tiene Que por qué pasa nada Pues Pero no sé Es que ya parece Que me están Van a hacer Un buen panfleto La imagen Que me da Luego a lo mejor La serie es buenísima Yo todavía no os habrá Ni un capítulo Si te han gustado Todas las pelis Tú dale su oportunidad Si no, no, no Si la veré Si seguramente la veré Si es Resident Evil Lo veo A mí me parece un insulto Porque vamos a ver Pudiendo coger la historia Y ya voy a ser más concreto De los primeros Tras Resident Evil Más el Code Verónica Luego ya otros Van a hacer Van a hacer un reboot De la película No, no Ya está casi rodada Está rodada ya Me parece De las dos primeras De los juegos Pudiendo coger esa historia Y entrelazar historias Y contar Secuelas Secuelas Pero tal es que la propia historia Del videojuego lo hace Pudiendo coger Yo te digo Los tres primeros Y Code Verónica Luego ya si quieres Luego aparte Cuatro, cinco, cinco Seis son más de acción Y tal El siete yo lo veo Más Silent Hill Que recién Pero también me gustó Pero vamos a ver Es que me parece Que es que están Insultando a la franquicia Porque ahí hay una trama Hay un guión Cuando juegas el dos con León Y juegas el dos con Claire Hay momentos La historia del dos En la leche O sea Puedes hacer algo Que es una verdadera maravilla O por lo menos Y es que se han meado En ello Se han meado en ello Sí, no Yo, bueno Yo lo digo Si la saga Se ha pasado Los videojuegos Por algo del triunfo Pero totalmente Ya lo digo yo Pero bueno Pero miradlos Pero los personajes De los actores Medio en medio Estaban bien caracterizados El tío que salió A ver Estaba muy bien elegido A lo mejor Hombre, no todos A lo mejor Porque me acuerdo Que pusieron de Chris Redfield Al actor de Prison Break Que pesa 12 kilos En mojado ¿Sabes? Y Chris Redfield Es un tía raco ¿Ves? El actor que han cogido Para Chris Redfield Para la nueva adaptación Da más el pego Que es el Es el primo Del actor que hace De Oliver Queen En Arrow Que salió También en la serie De Arrow Haciendo de Firestorm Pero me imagino Que estáis igual ¿No? Sí, igual Bueno El actor físicamente Da el pego Pero yo que sé Y ahora vamos En la película Que ha mencionado Carlos Que va a adaptar un poco Lo que sea el Resident Evil 1 y 2 ¿Vale? Con lo que han dicho Ya tenemos el típico Cambio Cambio de personaje De raza Uno más llamativo Que otro Porque Jill Valentine Que en las películas Está muy bien Caracterizada Es la actriz Esta que salía En Ant-Man 2 La que hacía De villana Que es una mujer Así Una chica Una chica mulata ¿No? Sí La que entraba en fase La que entraba en fase Que bueno Vale Bueno Es un cambio Que tampoco No me chirría tanto ¿Vale? Aunque esa actriz Es la que va a hacer De Red Sonja Luego Que esa saldría Para otro Para otro vídeo Sería Abraham Sonja ¿No? Sí, sí Pero es que Yo sé que Me he repetido con esto Pero es que El actor Que va a hacer De Leon Kennedy Tío Que tiene Pero es que Lo han teño De rubio Por lo que he visto En la foto Es que es ridículo Tío Ya prefiero Que me lo dejen moreno Es lo que te digo Pues sí O sea Me hubiera entendido más Que a lo mejor Me hubiera puesto Un Chris Redfield No sé Racializado ¿Vale? Es un tío moreno Tal Bueno Venga Vale Que al típico Tío rubio Caucásico Que es Leon Kennedy Tío Igual que el alberguesque En la serie Lo que ya no Y no sé Tío Lo que ya no sé Si la película Va a ir directa A Netflix O va a cines Eso es lo que No tengo No sé Cierto Por mí como si va directa A la basura Carlos Tú sabes Tú que lo has mencionado ¿Sabes? Si va para Netflix También o para cines No lo tengo muy claro Lo que sí que sé Que va a ir más Más enfocada Al terror ¿Sabes? O tan a la acción Más enfocada Al Sí Como los primeros Resident Evil Bueno los primeros Si yo espero Que tanto la serie Como la peli O la de animación Estén bien Si yo no Yo no estoy deseando Que sean una castaña De series o de pelis Para desplazar de ellas Si luego están bien Lo diré Igual que Tío pero Haz otro producto Y no lo llames Resident Evil Quiero decir Si vas a hacer Si vas a hacer una serie Si vas a hacer una serie Que es Para un videojuego Que para muchos es de culto Como Resident Evil Que para muchísima gente Se usa la favorita Para muchos Para muchos Para muchos Gamer Resident Evil Está entre sus tres sagas favoritas Si vas a hacer eso Hazlo bien O sea y respétalo O sea No es que no me parece Lo que han hecho con las películas Yo te digo Me parece una aberración Y solo he visto las dos primeras Pásate a los dos culos Pedro Ve Míratelas todas Hacemos un especial Las analizamos No es especial Igual sigue falto Yo bueno Es lo que os he dicho Que yo dentro de Yo sé lo que Yo sé lo que Que para un tío Que sea más purista De 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 los juegos Es una adaptación Que dirá Llámalo como quieras Pero esto no es Resident Evil Lleva razón Si yo no te la quito Como películas a mí Ya lo he dicho A mí me entretienen mucho Tienen En algo No sé ¿Sabes? Es como Esa chica que sabes Que no te conviene Pero así te atrae A ti te gusta sentirte especial Y has dicho Soy el único que la soporta ¿Eh? Te gusta sentirte especial Y dices Pues yo nadie la soporta Pero yo sí No pero no Es que tampoco es eso Porque ha sido El sitio de taquilla O sea La franquicia de Resident Evil Pero es que es normal Por el nombre Y por los fetas O sea Es que no 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 Es por eso Porque como hay tanta gente Pero que si no gustara Si no gustara A la gente en general No habrían hecho Seis películas Con todos mis respetos Hacia todos los gustos Del mundo también Son el sitio de taquilla Cada vez que sale Fasanforius Eso es lo que iba a decir yo Vale Ya ya Fasan Zombies Sí 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 vale Bien visto Ahí lo compro Ahí lo compro Sí sí pero A mí el Fasanforius No es una saga Que me entusiasme Pero coño Si hace tanto dinero Y hace tanta pili Pues habrá gente Que le guste Pero este es un canal Freaky Nunca en un comercial Pencho Ya 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 Nos volveremos comerciales Cuando ganemos dinero De momento somos freaky De momento somos auténticos Que a lo mejor El público que va a ver De Resident Evil Potencialmente Las que las han visto Son gente que no era Aficionada a los videojuegos De todos modos La saga Resident Evil No ha estado La saga Resident Evil No ha estado Esenta de polémica También con el tema racial Yo recuerdo Que con el 4 Se supone Que eran un pueblo español Del norte Y los trataban Más o menos Como si fueran Cromañones Con acento mexicano Sí, sí Vale Aparte de sectarios Y tal Son licencias Que te encuentran Como es una compañía japonesa Ya sabes Luego en el 5 Como se desarrolla en África Hubo un montón De Hubo un montón De hate Diciendo que Era muy racista Porque mataban Gente de raza negra Cuando llevaban 4 entregas Más el cover única Matando gente blanca Matando zumbis blancos O sea Es que Nada está exento De polémica Pero el mearte En la franquicia Es otra cosa Muy distinta Y ahora En el último En el 8 El 8 es que no lo conozco Todavía Los pueblos europeos A día de hoy Parece que son Del siglo XVII Estamos luchando Contra la peste Todavía Sí, sí Pero bueno Eso es Normal Es que a los japoneses Les mola mucho El rollo medieval europeo Sí No sé No he podido jugar La verdad es que no he visto Nada del 8 El juego está muy bien Yo me lo pasé hace poco ¿Ya te has pasado el 8? Además Sí Además el final La historia Lo que hacen Al final Está muy bien Sabes jugando también con Chris Unas cuantas partidas Y tal Súbete un gameplay De vez en cuando Sumo y hacemos algo Pues Es que ya me lo pasé Entonces Más fácil lo tienes Quería hacerlo En directo Pero al final No pude Porque no se veía muy bien Y al final Tenía que bajarle mucho A la calidad Y quería jugar con todo ¿Qué lo tienes en PC? Claro Sí Es que meterle RTX En un stream Tienes que tener un PC De la NASA No, no, no Se veía muy mal En directo Entonces Ya lo dejé Y me lo No quería esperar Me lo pasé Rápidamente Lo disfruté muchísimo Y van a seguir la historia Porque como termina Van a seguir Me lo apunto Me lo apunto Tú Carlos lo tenías también ¿No? Sí Yo lo tengo para Playstation 5 ¿Y has llegado a jugarle ya? Sí Lo he jugado Lo he jugado ¿Y qué? Ya no son zombies Claro, no Es que no Igual pasa lo mismo Que en el 7 O sea Ya es Han cambiado un poco El Entra un poco más El tema de posesión Que de fanatismo Claro Ya no es El El tipo de Juego Clásico No lo es Han cambiado Se van más Al modo de terror Entonces a lo mejor Es un juego Son juegos muy buenos Tanto el 7 Como el 8 Lo que pasa es que A lo mejor Sí que le pesa un poco El nombre Precisamente por eso Yo cuando jugué el 7 Decía eso Que me parecía más Un Silent Hill Casi que un Resident Evil Sí Es más de terror Y de todos modos Me alegro por el giro Porque es que el 6 Era un puro juego de acción Es que es demasiado Era un puro juego El 6 era un puro juego de acción Ya no había Claro Entonces A mí parece bien El cambio El 8 El 8 es un poco Homenaje al 4 también ¿Sí? Parecido Sí Primera persona Y Sí Vosotros habéis jugado Más que yo Pero yo Mi favorito Son el 4 y el 2 Con los que yo he jugado Me quedé un poco atrás ¿No? No No De hecho el 2 Creo que es el más aclamado El 2 es el mejor El 4 Que me haya pasado El 2 El 3 El 4 El 5 También me lo pasé Con Con mi colega Diego Apachas Y ya Creo que me he quedado ahí En esos Luego si he visto Vi el remake El remake del 2 Y del 3 Me lo vi En las cinemáticas Y la verdad Muy bueno Tanto el 3 como el 2 El 3 El 3 muy cortito Pero sí Pero el 3 es que ya era corto En el anterior Sí Lo que pasa es que aquí Lo viven más intensamente Como el 2 eran dos juegos en uno Como quien dice El 3 se hacía corto Ya pero tú ten en cuenta Que las mecánicas También hacían que fueran más largo ¿Por qué? Porque tenías un movimiento Tanque ortopédico Que hacían que cada giro Te costase más Ahora es mucho más dinámico Y se te hace más corto La actividad original De Resident Evil 2 y 3 La sacaron casi el mismo año El 3 iba a ser el code Verónica Sí, sí Sí, con Verónica fracasó Porque al principio Solo en exclusiva En Drinca solamente Y la Drinca fracasó Pero es un juegazo Con Verónica sí es juegazo También me gustó Sí También me gustó mucho Pues nada chicos Llevamos casi Una hora y media Y yo si queréis Pues lo dejamos Por hoy El tema este Puede dar para más Y vemos que tiene buena recepción Pues yo no os descarto Si queréis que ya hagamos Un ranking Y nos rankeamos Las sagas Zombies Por excelencia O incluso podemos entrar ya En el tema de videojuegos O también Controlo lo justo De videojuegos Ya lo sabéis Pero bueno Yo me apunto a lo que sea Así que nada Yo por mí Ya Si Lo dejamos por hoy Así que nada Las gracias a la gente Que se haya pasado Por el directo ¿Ha ganado España O no ha ganado España? Creo que empate a cero Me la trae al pario Empate a cero al final Creo Ya te digo Otra peli de zombies Ahora me van a decir Que soy antiespañol Algo así Pero Digo la verdad Gente A mí Yo soy de los que Yo celebro el Mundial Y la Eurocopa Como quien más Pero a día de hoy Me la trufa Lo que pase en la Eurocopa A mí me gusta mucho el fútbol Pero esta Eurocopa No me proporciona mucho Jaime la verdad Fíjate que yo no sabía Hasta el día siguiente Que empezó No sabía que había empezado Ni me entero Ya de fútbol Hace ya Tampoco soy poca Que si gana España Yo me alegro Y yo vería la final Todo también Que nos desviamos Gracias a todos Los que se habéis pasado Por el directo A todos los que Vayáis a ver el vídeo Luego en YouTube Y nada Pues Yo soy Pencho Boy Vuestro sí Fudrefriquismo Y ahora voy a dejar Que mis compañeros Se autodespidan ellos Y nada Pues un besazo Os voy diciendo yo Como Por orden Porque luego Os quedáis un poco ahí A ver quién arranca Y quién no Por respeto Vale Dejamos a Pedro Para el final Que es el jefe De la conexión Carlos por ejemplo Despídete tú Pues ya Encantado de estar aquí Y a ver de qué debate Es el siguiente Me apunto O no Pues te digo la verdad Todavía no pensa nada Y no quiero adelantar cosas Porque luego al final Luego no las cumplo Así que Ya lo pensaremos Yo lo del tema zombie Me queda la sensación De que Nos hemos quedado Un poco cortos Que podemos andar más Yo lo que pasa Es que tendré que hacer Deberes Tendré que hacer Deberes Porque por ejemplo Carlos Ha recomendado muchas cosas Que no he visto Hemos hablado Bueno que era el principal Army of the Dead Que se nos ha ido Más o menos La mitad del directo Y luego hemos hablado Un poco en general De las películas zombies Pero si es verdad Que si nos ponemos Podemos darle más caña A ver cómo funciona El vídeo Y si os apetece Y si no podemos Incluso hablar De los videojuegos Lo que pasa Que yo ya digo Que me sacáis del Resident Evil Y no sé qué juegos Más de zombies hay chulos Yo tengo que pasarme el 8 Y tengo que también Retomar viejas El Death for Life Me acuerdo también de jugar Creo que también El Death for Death Pero bueno Que estamos con Despidiéndonos Y al final Siempre pasa lo mismo Sumo Despídete de la gente Bueno Pues nada Muchas gracias Una vez más Carlos No sé si te he cortado Habías terminado No, no, ya está Ya está Que encantado de estar aquí A ver cuando Cuando continuamos Otro debate Vale, vale Perdón Es que como me he ido a hablar Ya no sé si he cortado a alguien o no Lo cortas a todos A ti si te he cortado Sí, pero termina Pues sí, eso Que muchas gracias otra vez Una vez más Por invitarme Y me pasa muy bien Ha sido un buen Un buen debate Y esperando para la próxima Y a ver más A ver si Si hacemos Más cosas juntos Bueno, Pedro Gracias a todos Además por estar aquí Gracias a los del chat Por haber pasado un poquito De la selección española Y haber estado con nosotros Aunque hemos tenido menos gente También es totalmente comprensible Y nada Bienvenidos los dos Hasta vuestra casa Cuando queráis Tanto carlos como sumo Que ya sabéis que sois habituales En el canal Y se vienen más debates Y nada Suscribíos Dadle a la campanita Y Decidnos en los comentarios Que os gustaría ver O sobre qué Y así nos dais ideas Y nosotros nos lo curramos Vale Pues venga Un abrazo Y muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos